Hoy recibo la mala noticia de que murió Antonio Gala. Antonio Gala es un poeta, escritor, novelista, dramaturgo español, que ejerció en mí una gran e importante influencia en los años 80. Leí el manuscrito carmesí, leí la soledad sonora, leí la pasión turca, también vi la película porque la hicieron película. Estuve una vez de paso por el aeropuerto internacional de las Américas y recibí la buena noticia de que estaba ahí, bajé al salón de embajadores, conversé con él y la verdad que me impactó muchísimo. Y luego creo que fue en el 94 o 95 que fui a la Feria del Libro de Madrid, del Parque del Retiro, y ahí me encontré con él firmando libros en la caseta de Planeta porque él ganó el premio Planeta. Y bueno, siempre lo tuve presente, seguí comprando sus libros, leyendo sus artículos. Y quiero compartir con ustedes un poema de Antonio Gala en homenaje, que se llama Condena y que fuera musicalizado por otro de mis españoles favoritos, Antonio Vega, un cantantazo, también ido a destiempo. Condena, dice así. Es un sonido. A trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe y de acero reclamo mi cadena. Ni concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe. Ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. Para eso sin ti yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso, a largo plazo, buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo. Descansa en paz, Antonio Gala. La obra está hecha y el legado permanece. Gracias. Gracias. Gracias.